Molexia existe entre una parte de los habitantes de la población Chile-España, debido a que según sus relatos, el camión de basura no ingresa a retirar la basura al conjunto habitacional Ferrandino. Es por esto que la Junta de Vecinos de dicho conjunto decidió instalar más hacia la calle el contenedor de basura. Fue ahí cuando comenzó el problema. Los cerca de 30 departamentos botan su basura en dicho contenedor, molestando a los vecinos que viven frente al conjunto, que deben vivir con las moscas y el mal olor de los desechos. Los vecinos del conjunto habitacional han solicitado a los trabajadores y al encargado del departamento de aseo que el camión ingrese al pasaje. Lamentablemente se encuentran a la espera de una resolución concreta, así lo detalló Carlos Navarro, director del grupo habitacional Ferrandino. Dieron la información de que el camión no podía entrar al pasaje, así que teníamos que dejarlo al lado de la calle para que lo pudiera recoger el camión. Esa fue la información que teníamos nosotros, por eso es que no llegamos para acá, si no lo habríamos dejado al lado de la reja. ¿Quién le informa eso a usted? El señor de la basura, el señor Veloso, que no podían entrar para acá los camiones, entonces nosotros fuimos a conversar con él, pero ya esas están conversaciones y quedaban de aquí a tener que entrar. Pero estamos esperando y se vino la fiesta encima y hasta ahí estamos. El directivo comentó que este es un problema de cultura, ya que la gente ve que no puede botar más basura, igual la dejan en el piso o la lanzan sobre el resto de la otra basura, permitiendo que los perros la destruyan y se genere un foco mayor de infecciones. Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos de la Población Chile-España indicó que han solicitado más basureros para la población y para el conjunto ferroandino, encontrándose a la espera tras las conversaciones realizadas con Mario Méndez. Yo tengo pedidos dos más, no sé si cuándo me lo llegan a Cháez, están pedidos, si ustedes quieren vayan y hablen con el doctor Méndez, que es el encargado de esto, que es el director del medio ambiente, pero ya nosotros no podemos hacer más porque no podemos andar de Cháez la gente que no bote la basura ahí, la gente le tiene muy poca cultura, ese es el problema. Usted ve la plaza como está, allá en el otro pasaje igual. Si bien claramente es un problema de cultura, todo radica y parte porque el camión no ingresa al pasaje, generando esta problemática entre vecinos, ya que como correspondería, cada villa o conjunto debería tener su propio basurero y así evitarse malos ratos. Ahora los vecinos de la avenida España esperan que les retiran el basurero del frente de sus casas y lo devuelvan donde estaba en la reja del conjunto ferroandino, y estos últimos solicitan que el camión ingrese a retirar su basura, para así evitar este tipo de conflictos.